¿Qué es la máquina simple? Tiene un concepto muy amplio. Hay muchos elementos que la caracterizan, como lo son la magnitud, el punto de aplicación, la dirección y el sentido. Cuando hablamos de magnitud, hablamos de la cantidad de fuerza aplicada. Cuando hablamos de punto de aplicación, nos referimos al lugar donde se ejerce la fuerza. Cuando hablamos de dirección, nos referimos a la orientación de la fuerza según sus puntos cardinales. Y cuando hablamos de sentido, nos referimos hacia dónde va dirigida la fuerza. El instrumento con que se mide la fuerza se llama dinamómetro. Ahora vamos a hablar sobre las máquinas simples más utilizadas, que son la palanca, el plano inclinado y la polea. La palanca es una barra rígida apoyada en un objeto que le permite el balanceo. Por un lado está la fuerza, que sería la potencia, y por el otro lado está la carga, que sería la resistencia. Es importante saber que la palanca consta de tres elementos, que son el brazo de la potencia, el punto de apoyo y el brazo de la resistencia. El brazo de la potencia sería la distancia que hay entre el punto de apoyo y la fuerza a realizar. El punto de apoyo es el objeto que le permite el balanceo. Y el brazo de la resistencia es la distancia que hay entre el punto de apoyo y el objeto a levantar. La palanca se divide en tres géneros. Todo va a depender de dónde está ubicado cada uno de estos elementos. En el primer género podemos hablar de la tijera, en el segundo género podemos hablar de la carretilla, y en el tercer género podemos hablar de la caña de pescar. Por otro lado está el plano inclinado, que es una superficie plana, que forma ángulo con otra superficie, con la finalidad de movilizar un objeto de un nivel a otro. Un ejemplo de esto, aquí podemos hablar de los toboganes y los camiones de carga al momento de realizar un despacho. La polea es un disco canalado que gira sobre su propio eje. Este consta de dos extremos. Por un lado está la resistencia, que sería la carga a levantar, y por el otro lado está la potencia, que sería la fuerza aplicada de nuestra parte. Por este disco puede pasar un cable, una cadena o un mecate. La polea consta de dos tipos. Está la polea fija y está la polea móvil. En la polea fija su eje no cambia de posición. No tenemos que vencer nuestro propio peso para levantar la carga, y puede ser considerada una palanca de primer grado. En cuanto a la polea móvil, a pesar de que tiene un punto de apoyo, su eje se traslada. Se necesita un peso por lo menos de la mitad de lo que pesa la carga para poder levantarla. Esta puede ser considerada una palanca de segundo grado. Es importante saber que cuando se une la polea fija y la polea móvil, se llaman polipastos que son utilizadas en la maquinaria de grandes industrias. Ahora les voy a realizar una serie de interrogantes para visualizar si comprendieron el contenido. ¿Qué son máquinas simples? Son objetos destinados a realizar trabajo mediante la aplicación de fuerza. ¿Cuál es el instrumento que mide la fuerza? El dinamómetro. Menciona y explica los elementos de la fuerza. Magnitud, que es la cantidad de fuerza aplicada. El punto de aplicación es el lugar donde se ejerce la fuerza. La dirección es la orientación de la fuerza de acuerdo a los puntos cardinales y el sentido hacia donde va dirigida la fuerza. ¿En qué consiste la palanca, el plano inclinado y la polea como máquinas simples? La palanca es una barra rígida apoyada de un objeto que le permite el balanceo. El plano inclinado es una superficie plana que facilita la movilización de un nivel a otro. Y la polea es un disco canalado que consta de dos extremos, de resistencia y de fuerza aplicada.